Soy de la alta montaña, de los altos patritos nevados, le robamos patrón y la montaña, era nuestro margen de hielo, que juntaba los santos de su pueblo, no deslega su perro, su perro, y su nombre patrón y su pueblo. ¡Oh, trigo daño, cabezas y violas, trigo daño que nada me densa, es cada noche, la llana ahora, que la llora se vive ofensa, a tomar los señores, y bajar por la lanza pendiente, llegaremos a la charla, con un beso de luz de la pente, de criadores, de miles amados, de flores de alta montaña, que los altos patritos nevados, le robamos patrón y la montaña.